Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Estos bonos serán girados, conoce términos y condiciones en www.record.com.co y tienes hasta el 28 de febrero para enviar tus giros y participar de esta promoción. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10484, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 4023. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de Red de Servicios de Córdoba, ESEA, Cristian Vélez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada del sorteo El Sinoano que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recuerda que los resultados de la lotería los puede consultar en www.record.com.co. Supergiro sigue conectando a todo el país a través de más de 20 mil puntos. En Córdoba, encuéntranos en los puntos de récord. En la primera balota tenemos el número 0, en la segunda balota el número 8, en la tercera balota el número 1, y en la cuarta balota el número 1. 0811. 0811 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0811.